atención mucha atención a esta noticia de última hora en el campo de los fenómenos atmosféricos la tormenta tropical delta se convierte en huracán categoría 2 y se abre paso en méxico el huracán delta alcanzó con rapidez la categoría 2 este martes por la mañana con vientos de 155 kilómetros por hora o sea 100 millas por hora en su ruta hacia el sureste de méxico y se esperaba que llegara a la costa estadounidense más tarde esta semana conforme delta se movía al oeste el lunes anterior cuba rebajó una alerta de huracán en su provincia occidental del pinar del río para dejarla en alerta de tormenta tropical también islas caimán emitió una alerta por tormenta que afectaba a pequeña caimán y caimán break se esperaba que la tormenta castigara el extremo nordeste de la península de yucatán una zona de méxico salpicada por recintos turísticos y donde se prevían condiciones de huracán desde el martes por la noche las previsiones apuntaban a que el meteoro tocaría tierra el próximo miércoles por la madrugada había una alerta de huracán para tulum y cozumel balnearios aún afectados por las lluvias de la tormenta tropical gamma delta seguirá ganando fuerza mientras aumenta la velocidad a la que se desplaza según datos de un avión de estudios de huracanes de la reserva de la fuerza aérea estadounidense se esperan que sean un potente huracán cuando impacte contra yucatán antes de llegar al golfo de méxico atención a los habitantes de estos sectores de el hermano país de méxico ponga atención se espera que sea un potente huracán cuando impacte contra yucatán antes de llegar al golfo de méxico el próximo jueves tome sus previsiones usted que está suscrito a el reportero honduras y está escuchando estas noticias por favor pásela a sus vecinos a todo el resto de la población los expertos advirtieron de una marejada ciclónica extremadamente peligrosa que podría subir el nivel del agua entre dos y tres metros o sea de seis a nueve pies acompañada de grandes y peligrosas olas e inundaciones repentinas el huracán si presenta un peligro importante para las zonas costeras debido a la marejada ciclónica en zonas bajas de quintana roo como la turística cancún o las o las islas de olbox o la isla de las mujeres según enfatizó en una conferencia de prensa el lunes por la noche jorge zavala responsable del servicio meteorológico mexicano las evacuaciones preventivas comenzarían el martes por la mañana dijo zavala el huracán avanza hacia una zona con agua muy cálida vientos altos tranquilos lo que los meteorólogos del centro de huracanes de eeuu describieron como un entorno muy propicio para que se fortalezca el centro de delta estaba el lunes anterior en la madrugada unos 675 kilómetros o sea 420 millas al este sureste de cozumel en méxico moviéndose en dirección oeste noroeste a 24 kilómetros por hora o sea 15 millas por hora se espera que tras su paso por méxico delta vuelva a tocar tierra alrededor del viernes en la zona central de la costa estadounidense del golfo de méxico y descargue fuertes lluvias en el sureste de eeuu esto es lo que estamos informando de última hora desde el reportero honduras y como honduras también está en la trayectoria de este huracán ponga atención usted que nos escucha en el territorio hondureño y en la parte que está influenciada también por este huracán las medidas que están tomando las autoridades hondureñas por la influencia del huracán delta la comisión permanente de contingencias copeco eleva a alerta amarilla departamentos de el litoral atlántico la secretaría en los despachos de gestión del riesgo y contingencias nacionales copeco determinó emitir alerta amarilla por 48 horas para los departamentos de islas de la bahía cortés atlántida y colón a partir de las 12 horas del mediodía de hoy martes o sea este día martes 6 de octubre bajo este mismo nivel de alerta también se mantienen los departamentos de copán ocotepeque lempira intibuca comayagua y el paraíso por el mismo periodo de tiempo además se decidió extender la alerta roja para los departamentos de la paz francisco morazán choluteca y valle igualmente la alerta verde para gracias a dios olancho lloro y santa bárbara con la misma vigencia el centro nacional de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos senados de copeco informó en las últimas horas que el huracán delta se ha fortalecido aceleradamente y la madrugada de este martes y ya se convirtió en un huracán categoría 2 el fenómeno actualmente se ubica a unos 550 kilómetros al este noreste de roatán islas de la bahía con dirección hacia la península de yucatán en méxico se pronostica que este huracán continúe fortaleciéndose y para las próximas seis horas se convierta en un huracán ponga atención se pronostica que este huracán continúe fortaleciéndose y para las próximas seis horas se convierta en un huracán categoría 3 en la escala zafir simpson potencialmente destructivo las bandas nubosas de este sistema empezarán a producir lluvias y chubascos de leves a moderados en el norte de honduras en la madrugada del martes o sea esta madrugada hasta el miércoles el día de mañana incrementando la altura de las olas entre 5 y 7 pies especialmente cerca de las islas de la bahía a partir del miércoles por la mañana la influencia de este ciclón forzará un acercamiento de la zona intertropical de convergencia en el golfo de fonseca por lo que se pronostican lluvias y chubascos de moderados a fuertes acompañado de actividad eléctrica en la zona oriental centro sur y occidente del país entre el miércoles y jueves principalmente además las últimas lluvias asociadas a la tormenta tropical gamma dejaron bastante humedad sobre el suelo en el suroccidente centro sur y oriente por lo que se podría activar y ampliar nuevamente las zonas de deslizamiento del occidente centro y sur asimismo los ríos que desembocan en el golfo de fonseca podrían causar inundaciones en las partes bajas para los días jueves y viernes y las precauciones que están dando a conocer también las autoridades de la comisión permanente de contingencias copeco no por casualidad estamos aquí en el reportero honduras informando a todos ustedes amigos que están en estos países influenciados por esta tormenta tropical delta honduras nicaragua que también está aquí influenciada según ustedes están observando la dirección de los vientos y la actividad de las nubes igualmente guatemala belice y cuba y todos estos países principalmente yucatán en méxico por donde estaría ingresando en las próximas horas este esta tormenta tropical que ya en las próximas seis horas según copeco estaría tomando ya la categoría 3 un huracán potencialmente destructivo según lo que dan a conocer los informes así que no deje pasar esta noticia por alto tome las precauciones del caso copeco a través del sistema de alerta temprana aquí en honduras recomienda a la marina mercante tomar medidas de precaución con respecto a la navegación en el mar caribe por la influencia del huracán en el oleaje a la ciudadanía en general se le sugiere que realicen una revisión de su entorno para identificar grietas y fisuras en pisos o paredes ya sea que éstas ya que éstas son señales que advierten un posible deslizamiento de igualmente al sector de la construcción se le pide evitar realizar actividades de excavación que pongan en riesgo la vida de las personas que realizan esos procesos esto lo dan a conocer las autoridades ya que en años anteriores debido a este tipo de actividades durante épocas lluviosas se han dado aludes de tierra provocando la muerte de obreros en las construcciones copeco reitera el llamado a evitar el cruce de los cauces de los ríos riachuelos vados y quebradas que tengan niveles elevados por las precipitaciones ya que la corriente puede arrastrar una persona fácilmente aún si ésta se conduce a bordo de un vehículo esté pendiente de nuestras transmisiones aquí en el reportero honduras ya que estamos dándole seguimiento a estos fenómenos meteorológicos con la temporada ciclónica en el atlántico pendiente les saluda álex espinal hasta pronto no 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 no